Consuelo Duval perdió el pudor y subió una foto casi al natural. No es el tipo de publicación que suele subir, por lo que llamó la atención de miles en las redes sociales. La actriz y conductora se mostró de espaldas, sin nada arriba y presumiendo una prenda solamente. Dijo que le gustaría tener pompas y la cintura de Thalía, aunque sus seguidores más que hablar de Thalía, hablaron de Federica, uno de los personajes más queridos de la actriz. Una foto muy navideña la atractiva protagonista de la familia peluche estaba recargada en una chimenea, de espaldas, y con esferas de Navidad en su ropa interior. Pony, la orangutana que fue prostituida en un buir de la exuberante publicación superó los 80 mil likes y sigue recibiendo comentarios, aunque con muy distintas opiniones. Cada día me enamoro más de usted desde que la vi por primera vez en el panel de las estrellas quedé deslumbrado por su belleza, y después la descubrí en la familia peluche. Y me enamoré más y con esta foto me diste un soponcio al mi pobre corazón Federica a a a a. Colosa a a a. Caray. Lo que hacen algunos por llamar la atención y generar liques. Como dijo Ludovico Peluche, ya no hay pudor oralecu padre cu no te acomplejes luces muy bien, y natural saludos y bendiciones pues yo le pido a Santa una chica así como tú no creo ser el único pero siempre. He visto un cuerpo exquisito, con todo respeto, desde que estabas en la hora pico, y ahora con la hermosura que otorga la madurez. Qué falta de respeto para su hijo, mejor siéntese señora y tenga un poco de... Qué falta de respeto para su hijo.